Te vi de reojo y a media luz Y no fue difícil darme cuenta Que también me mirabas tú Creo que fue cincuenta, cincuenta No sé, hoy me fue cincuenta Cuarenta, pero lo que a mí me cuenta Es que te siempre siento dispuesta Disfrótalo porque ahora estoy contigo Podré tener a otra, pero estoy contigo Te pones como loca si te beso y sigo Sabes que sigo, si me sigues yo te sigo Disfrótalo porque ahora estoy contigo Podré tener a otra, pero estoy contigo Te pones como loca si te beso y sigo Sabes que sigo, si me sigues yo te sigo Hace tiempo que quiero contigo Te muerdo en los labios mientras talones oídos Como tú no vas a encontrar Estoy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' tirar tiempo a la basura Me piensan que nada en casa Solamente te quiero conmí, eso me sobrepasa Te quiero desde que rebaba en plaza Pa' besar espacio y te imploro como la NASA Loca, es coca, en la que no puedo estar Naca, es buena, juntas en la oscuridad No sé tus debilidades Disfrútalo porque ahora estoy contigo Podré tener a otra, pero estoy contigo Te pones como loca si te beso y sigo Sabes que sigo, si me sigues yo te sigo Me llamas y me voy contigo Podré tener a otra, pero estoy contigo Te pones como loca si te beso y sigo Sabes que sigo, si me sigues yo te sigo Entre nosotros hay clínica Uno más uno es matemática Yo sato y ella es clática Me brillan los ojos y todo para ti llamarme Y seducirme con quien me ha privado para castigarme Oh, le invito a la party para que me vean Oh, le hago de mano pa' que se lo vean Oh, baby tú contigo y yo contigo Si te sigues yo te sigo Mi día de hoy, media luz Y no fue difícil, dame cuenta Tú también me mirabas tú Creo que fue cintas, cintas, cintas No sé, o tal vez fuese cintas, cuarenta Pero lo que a mí me cuenta Es que estoy siempre dispuesta Discúrtalo porque ahora estoy contigo Podré tener a otra, pero estoy contigo Te pones como loca si te beso y sigo, ah Sabes que sigo, si me sigues yo te sigo Tengo que buscar, estoy contigo Podré tener a otra, pero estoy contigo Te pones como loca si te beso y sigo Sabes que sigo, si me sigues yo te sigo Dijay Williams la maquina del ring Dijay Williams la maquina del ring Gracias por ver el video.